Gente preciosa, miren este va a ser otro vlog, otro videito porque ahorita vamos a ir a lo que es el rillito esa parte yo nunca le he mostrado verdad y ahorita vamos aquí con los señores verdad porque vamos a ir a ver los palos de jucotes que se sembraron la vez pasada si se recuerdan esos palos, vamos a ir a echar abono, veneno, no se que es para ir a echar pero vamos a irle a echar de todo y de una vez si llegamos hasta el rillito les voy a mostrar el rillito así que gente preciosa, acompáñenme por favor ok, nomás a cortar el video como se escucha el rillo verdad no lo escuchan eso ya lo chapodaron todo para ver verdad cuidado Rosel la diferencia de aquí a como estaba en la entrada si, la entrada todavía falta que chapoden y aquí no aquí ya se chapodó gente o sea ya chapearon, ya rasuraron como quieran como miran los perrucos secos encima de los palos ajá o sea ya laرفal y aquí es el rillo voy a hacer, ya me acomodamos que se suponga ya la vuelta ya estábamos si escuchan el río que hermosura de sonido quítate que no hace que se le quite la cacha por eso te quito ay ustedes creen que yo para eso no hay cosas serias quítense que no le puede volar la cabeza dígame Alex si lo dice bien está bueno cosas serias yo soy 4x4 gente bella miren mi gente preciosa yo no me he criado en el campo sino que en la ciudad pero yo pienso de que uno tiene que en el momento si le toca hacer algo hay que hacerlo no hay que decir no, no puedo porque si decimos no puedo no, tenemos que intentarlo así que yo soy persona de que yo de esto no sé nada pero como ando en esto tengo que aprender así que se puede aunque uno sea de la ciudad uno puede hacer cosas del campo no hay que ponerse no hay que ponerse ay no que yo no puedo claro que si yo puedo digo siempre y por eso siempre puedo gente bella miren a Roselyn la Roselyn ni idea de nada de esto verdad Roselyn que le hace frente verdad a lo que sea porque estas cosas son cosas que uno no las va a estar haciendo a diario y pues la verdad que bonito verdad Roselyn no te oigo mi amor como con un rumiguita hablas ella se está enfocando en caminar cuidado porque aquí está el hoyo menos mal que llevas la vara esa el palo ese oigan el río como se oye se oye como que si fuera un río gigante vamos a ir a ver en realidad como está porque se oye caudaloso en esa pocita hay cangrejos verdad ajá apúrate preciosa vaya mira ya comenzamos a llegar al río ya llegamos al primer nacimiento de agua que es la pocita ven aquí está la pocita miren que ricura eso miren este es el nacimiento ay no aquí hay lodo aquí aquí ahí me voy a ir tienes razón Rufino pero no va a dejar que aquí está listo también me están aquí dando un reto uno de mis seguidores que es este Ricardo me está comprometiendo aquí que dijo diga que a la próxima traiga traje de baño y se meta va miren esta ya ahorita lo voy a comprobar vamos a ver miren y esos son cabezones o son cabezones si yo pensé que eran chimbolos no hombre esto está telada el agua teladita pero está rica en este nacimiento no han venido a agarrar ustedes ok y los dejó venir aquí vaya miren entonces para la próxima está el reto de venirnos a bañar aquí aquí es donde sembran más acá te vean no hombre está está alto ahí donde veníamos ve ve está bien alto ahí traemos hasta un chuchito que se ha venido con nosotros a Coco nos hubiéramos traído pero no cabía en el carro él hubiera andado feliz aquí vaya ya se escucha el río gente preciosa oica a sacarlo hay que tener cuidado todo esto hemos sembrado sacate porque aprovechando que está el río no es un gran río gente pero qué sonido el que trae sí como vinieron a cortarlo recuérdense miren aquí está el río tenía mala mano no se escucha fíjense que se escucha como que si fuera un río gigante y la verdad que no está grande pero esto es hermoso venir a que tengas tu lugar tus terrenitos y tengas río esto es único esto es una bendición de dios vean con que me voy a meter yo me quiero meter aunque sea a los pies quiero meter y una agua tan cristalina que no tienen idea tal vez aquí yo no sé si lo van a ver así pero como yo estoy aquí lo miro así sino que aquí al muerto si se oye como que es un río gigante pero es la fuerza que trae del agua también va a ir a cangrejear Alex vaya a cangrejear y nos trae cangrejo miren ahí anda Alex cangrejeando wow que sonido más hermoso miren no es la gran 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 río pero pues está bonito viene con fuerza nada ahí tampoco Alex me limpio las zapatos no verdad que está bien hermoso un sonido hermoso la verdad viene con fuerza el agua nada de cangrejo Alex para que yo me meta y vaya a cangrejear yo hijo en maceta me llené la pata y me llené la pata me voy a tener que meter ya voy a meter los pies yo me voy a meter así que miren ya me llené los pies de tierra ay que helada ay que helada pero está rica vaya mira yo tenía es que yo no me voy a quedar con las ganas de lo que yo quiero verdad uno tiene que hacer si uno quiere algo no se tiene que quedar con las ganas porque a eso viene uno a disfrutar y a explorar cosas que nunca uno en la vida las había hecho y yo esto nunca lo había hecho mi primera vez y lo quiero hacer y me gusta la verdad miren que rico ve ve roce mira que rico ve nunca nos quedemos con el deseo con el deseo de lo que queremos hacer miren yo siempre quise hacer esto y lo hice no me iba a quedar con las ganas de meter mis pies miren hasta se me llenaron de arena ya pero no me iba a quedar con esta gana de meter mis piecitos miren aquí anda pirulay que paso mi rose estas viendo al perrito eso miren ahí va el perrito el rito viene de allá y yo quería meter mis pies yo creo que ya terminamos todo ya pues senté me vine a relajar aquí un rato esto es muy la verdad que no tiene precio bueno nos despedimos del señor río don río precioso don chaparrón río ya nos vamos vendremos a visitarlo y ya no va a ser solo para meter los pies sino que para venirnos a dar una buena chapu chapuceada aquí me limpio las zapatas no verdad que está bien hermoso un sonido hermoso la verdad viene con fuerza el agua nada de cangrejo alex ay cosita andas cuidándonos mi amor miren que hermosura oiga hermoso venir a un lugar tuyo y tengas un río aunque no sea un río gigante pero sabes que hay un río que aunque sea para que te metas los pies lo tenés algo único gente preciosa mira hasta Firulay nos acompaña una agua tan clarita pero clarita yo la miro así quizás ustedes ahí en la pantalla no sé si la van a ver así pero aquí se mira una agua tan clarita pero clarita que esto es hermoso y el que y y y y y que pasó no había limones tan verdes bueno así terminamos esta travesía no olviden suscribirse dale like a mi canal por favor porque ustedes son mi gente preciosa que me apoyan imagínese dale ahorita vamos a ver por hola hola por aquí pero si podemos somos 4x4 todos hemos subido gente preciosa esto está serio ya aquí bajamos las 3 pupusas que nos comimos que barbaridad pero traemos guardián aquí aquí o aquí a los dos lados aquí verdad aquí es más rápido vean en este lado que nos venimos el otro es el que cuesta llegar porque es de rodearle pero que rico huele a leñita aquí esto es único sentir estos olores ay 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 vida mía los pollo vaya miren ya llegamos por este caminito es más rápido así que ya aquí hasta señal tenemos verdad Rosely vean ya vamos aquí por el caminito más cerca miren que montón de chuchos 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 vaya casi vamos saliendo a la mitad de la civilización porque salimos de aquí de aquí de la finca a la calle de aquí del chaparrón miren aquí donde agarran el agua potable salimos vean ya salimos por este caminito aquí vamos ya a la media civilización nuevamente después de esta travesía no ustedes yo siento que hago más ejercicio aquí que allá quizás verdad que sí con estas caminadas y nos encontramos con esta hermosura vean está bajando neblina qué barbaridad gente miren no es mentira bañada en sudor qué terrible esto es peor que ir al gimnasio es peor que yo no sé de qué pero yo he caminado como nunca en mi vida y miren con suéter no hombre no se siente tanto el calor verdad poquito se cansó ustedes están acostumbrados verdad pero nosotras como que nos estamos acostumbrados van a ver mi rumbo me tengo que acostumbrar así que llegamos hasta aquí gente preciosa he estado haciendo así como van a ver con la misma ropa tal vez en dos o tres videos pero es porque en el mismo día los he grabado para venir así como dándoles una continuidad de lo que he estado haciendo durante todo este día así que no se olvide suscribirse darle like a mi canal y yo que les puedo decir muchas muchas gracias un millón 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 de gracias porque ustedes me están apoyando ahora que yo ando aquí haciendo videos en el salvador de lo que yo hago aquí en el chaparrón el canelo en lo que es la finca así que nos vemos hasta un próximo video bendiciones y hasta la próxima bye bye